Música Tomando aquella referencia, aquella instalación de lo interno, lo externo se coge la metáfora del huevo como una metáfora perfecta de lo externo y lo interno y encima de lo nuclear Música Es digamos como un viaje, un trayecto por un mundo abstracto pero a la vez muy biológico, no sé cómo explicarlo muy orgánico, no queda ajeno a nosotros son imágenes que realmente están partiendo de una clara escaneada y cosas bastante orgánicas luego trabajadas digitalmente la idea era que no fuera algo abstracto pero que a la vez no fuera algo completamente táctil como suele pasar cuando entras, como que la figura está marcada, los sitios están marcados Música 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 Realmente si quieres disfrutar de Obun es relajarte, manipular y dejarte llevar no estar esperando, además conscientemente lo hicimos así ir en contra de esos terrom que solo quieren clicar y ver cosas y pasar de sitio de hecho pusimos un ritmo lento de movimiento para que la gente entendiera que te lo tienes que tomar con calma Música 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 Música